Bendita alma mía, ya ve, del fondo de mi ser tu nombre, bendita alma mía, ya ve, no olvides sus amores. El que tus culpas perdona, que todas tus dolencias cura, saca tu vida de la muerte, te colma de gracia y amor. El que te hace justicia, que defiende a los más pobres, a Moisés enseñó sus caminos, a Israel sus hazañas mostró. Bendita alma mía, ya ve, del fondo de mi ser tu nombre, bendita alma mía, ya ve, no olvides sus amores. El que tus culpas perdona, que todas tus dolencias cura, saca tu vida de la muerte, te colma de gracia y amor. El que te hace justicia, que defiende a los pequeños, a Moisés enseñó sus caminos, a Israel sus hazañas mostró.